Bien, buenos días. Nueva vez al Seminario Gracias, que quiere decir Grupo, Relatividad, Álgebra, Combinatoria, Integrabilidad y Aritmética. En el día de hoy, 4 de marzo del 2022, tenemos el honor de escuchar en el seminario al doctor Daniel Perarta. Daniel Perarta es investigador actual del Instituto de Matemáticas ICM-AT, que quiere decir Instituto de Ciencias Matemáticas, parece que en la ciudad de Madrid. Además es director del Grupo de Geometría Diferencial y Mecánica Geométrica. El doctor Daniel Perarta ha definido su tesis doctoral en el año 2006 en la Universidad de Concutencia de Madrid. Su área de investigación trata sobre estudios de diversos fenómenos geométricos y topológicos en sistemas dinámicos y ecuaciones derivadas parciales. El doctor Daniel ha tenido varios resultados relevantes, entre los que podemos citar la prueba de la conjetura de Long Kirby, construcciones de soluciones de EOLED con Turín universales. Además ha tenido importantes distinciones como el premio IP de un proyecto en la europea ICM-AT 2014-2019. El premio Barcelona Dinámica ICM-AT 2014-2015 fue quien impartió la conferencia plenaria en el Congreso Europeo de Matemáticas en la ciudad de Berlín 2016 y además es editor de la revista de matemática iberoamericana y miembro del Comité Científico Extremo IMT, Instituto de Matemáticas de Barcelona. Es un honor para nosotros tener en este seminario al doctor Daniel Perarca y sin más preámbulos los dejo con el doctor. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Gracias a los organizadores, en especial a Primitivo, por la invitación. Es un placer dar esta charla. Y deseo toda la suerte para esta red, este grupo, el seminario. Gracias a los próximos meses, próximos años, que se vaya fortaleciendo y se convierta en un seminario, en una red de investigación de prestigio allí en Latinoamérica y después mundialmente. Muy bien, pues vamos a hablar de este trabajo, Computación Universal e Hidrodinámica, que es un trabajo conjunto. Bueno, está basado en varios trabajos conjuntos. La charla en colaboración con Robert Cardona, que fue estudiante de Eva Miranda. Ahora está, es investigador postdoctoral en Estrasburgo. Con Eva Miranda, catedrática en la Universidad de la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña. Y con Francisco Presas, que es también investigador en el Instituto de Matemáticas en Madrid. Y me podéis interrumpir todo lo que queráis para hacer más fluida la charla, la presentación, si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, etc. Y bueno, así también la interacción hace más positivo lo que es el seminario. Y bueno, entonces vamos a comenzar con la charla. Entonces, para motivar, entrar un poco en terreno, voy a plantear, a recordar este problema que planteó Christopher Moore en el año 91, en un artículo que publicó en Non-Linearity. Y es, bueno, dicho de una forma en estos momentos no demasiado precisa, ya seré más preciso más adelante en cuanto a definiciones y problemas. El Moore pregunta, ¿cuál es la capacidad, la potencia computacional de la hidrodinámica? O en otras palabras, de forma más concreta, existe un flujo de fluido, una solución de las ecuaciones de los fluidos, que pueda simular cualquier algoritmo informático, cualquier algoritmo de ordenador. Este tipo de universalidad, es decir, sistemas físicos, en este caso fluidos, un fluido, que son capaces de calcular, digamos, que tienen una capacidad de correr programas, en cierto sentido, como si fuera un ordenador. Esto se ha establecido, se estableció, se había establecido en otros sistemas físicos, por ejemplo, en sistemas en óptica, en trafado de rayos, en redes neuronales, o también incluso en problemas de mecánica clásica, de dinámica de partículas, en pozos de potencial. Entonces, es natural y es lo que, una de las motivaciones que lleva Moore a esta cuestión es, ¿por qué no en mecánica de fluidos va a poder existir esta capacidad computacional? Existir soluciones de fluido que sean capaces de calcular cualquier algoritmo. Entonces, bueno, esto para aquellos aficionados a la ciencia ficción, un pequeño guiño, que es un recordatorio de una famosa novela de Stanislav Leibn, de los años 60, se llama Solaris. En esta novela aparece, bueno, lo que es la inteligencia alienígena, aparece en forma del océano, de Solaris, que es el planeta, y esto está extraído del texto, una de las traducciones en inglés, donde describe lo que es la capacidad, lo que es este océano de Solaris, un océano pensante, que lo relaciona, dice que es similar a un cerebro gigantesco, que está muy desarrollado, muchos millones de años por delante, nuestra propia civilización, como si fuera un yogui cósmico, etc. Entonces, esto, en cierto sentido, si queremos poético o metafórico, esta cuestión de Moore sobre si existen soluciones de los fluidos o fluidos, en general, que sean capaces de simular cualquier algoritmo informático, es, en cierta manera, o se puede interpretar, o uno le puede recordar, a este planteamiento, a esta novela, a Stanislav Lem, sobre la existencia de este océano pensante. Bueno, esto es lo que sería una motivación poética o metafórica, entonces, lo que se refiere a motivaciones más concretas, voy a mencionar varias, la primera, es, siempre es interesante, es el contexto de este problema, es un contexto interdisciplinar, es decir, el marco matemático donde se engloba, pues tiene dos aspectos, por un lado hemos dicho, estamos hablando de la hidrodinámica, la hidrodinámica se describe, se modeliza mediante diversas ecuaciones de entidades parciales, principalmente las ecuaciones de Euler, o las ecuaciones de Navier-Stokes, y por otro lado, entonces, estamos en este contexto, estamos en el contexto de las ecuaciones diferenciales de la hidrodinámica, pero la pregunta que hacemos sobre estas, sobre las soluciones a estas ecuaciones, es una pregunta que entra dentro del terreno de la ciencia de la computación, en concreto, uno de los modelos más clásicos de la computación son las máquinas de Turing, entonces, una de las motivaciones, desde luego, es que es un problema que es interesante, es bonito, y que puede llevar a resultados fructíferos, porque está combinando dos áreas, está combinando aquí, vemos a Euler a la izquierda, con lo que son los desarrollos y las ideas de Alan Turing, muchos siglos después de que Euler planteara sus ecuaciones de los fluidos. Otra motivación, ya más directamente relacionada con Turing, y que es una consecuencia, de hecho, de la existencia de sistemas que son, que tienen potencia computacional, que son Turing completos, si queremos, es estar relacionada con el problema de la parada, que fue un problema que Turing resuelve en 1976, en un trabajo espectacular, que era parte de su tesis doctorado, o tesis de máster incluso, pues aquí sí hay algunos estudiantes de doctorado, les animo a que intenten hacer una contribución tan relevante como la que hizo Turing en su tesis de estudios, que es en este trabajo, que publica en el 36, introduce el concepto de máquina de Turing como un concepto de computación teórico, y prueba este resultado, que el problema de la parada es indecidible, la indecidibilidad quiere decir que, dada ciertas premisas lógicas, pues no se puede llegar a una conclusión, no se puede decidir si cierto resultado es de una forma o de otra. Entonces, en particular, lo que Turing prueba, prueba la indecidibilidad de este problema, del problema de la parada, prueba que no existe ningún algoritmo general, que pueda determinar, si dado un programa, un algoritmo informático, un programa, y una entrada en ese programa que me va a computar, que me va a dar un resultado, entonces no podemos determinar si este par programa input parará en algún momento, dando cierto resultado a la programación, o sucederá algo que a veces no sucede a todos, sobre todo si usamos Windows, y es que el programa empieza a calcular, empieza a operar, entra en un bucle y jamás termina, hay que forzar la parada. Turing prueba que este problema es indecidible, que no existe ningún algoritmo general, naturalmente para ciertos programas concretos, ciertos inputs concretos, uno siempre puede diseñar otros algoritmos que te digan si va a parar o no a parar, pero esto se refiere a la no existencia de algo que funcione para todos, un único algoritmo que funcione, que permita distinguir entre si parará o no parará, un programa y entrada arbitraria. Una de las consecuencias entonces, como comentábamos antes, de la existencia de un ordenador de fluido universal, o en general de una dinámica, de un sistema dinámico universal, si esto existe, es que eso, como veremos, cuando introduzca lo que significa simular para un sistema dinámico, una máquina de Turing, esto implica que van a existir trayectorias de la dinámica, en este caso de las partículas fluidas, que son indecidibles. Esto quiere decir que no va a existir ningún algoritmo general que permita decidir si las trayectorias del flujo de este fluido, con ciertos puntos iniciales, ciertas condiciones iniciales, van a alcanzar durante su evolución un cierto conjunto abierto del espacio. Este es el problema de alcanzar ciertas regiones del espacio de fases. Esto no va a existir, un algoritmo que permita decidir esto para un punto arbitrario. Esta es una de las consecuencias más interesantes de la posible existencia de estos ordenadores de fluido universales. Por tanto, esto establece, la posible complejidad computacional en la hidrodinámica, establece una noción distinta de complejidad, de lo que sería la clásica, desde los trabajos de Lorenz en particular, de la teoría del caos. La teoría del caos está relacionada con la existencia de ciertos conjuntos que se llaman caóticos y que una de las propiedades de estos conjuntos es la sensibilidad a la condición inicial. O sea, cuando tenemos dos condiciones iniciales muy, muy cercanas, la evolución en el tiempo se va a separar de manera exponencial. Está relacionado con los objetos que se llaman exponentes de Lyapunov. Esto no se refiere a una sensibilidad a la condición inicial, de que se separan, de que los errores se van amplificando, sino es una imposibilidad lógica, digamos, en el sentido de que, a nivel computacional, no existiría un algoritmo general que te permita decidir para cualquier punto del espacio o de cierto conjunto si sus trayectorias van a alcanzar cierta otra región del espacio. Es distinto a lo que sería la teoría del caos. Y ahora tenemos, hay otra motivación, mucho más reciente, que es un programa, un planteamiento de Terence Town, famoso medallista Fields, en el Congreso, lo recibió en el Congreso Internacional de Matemáticos que se hizo en Madrid en el año 2006. Entonces, él plantea en el año 2016 y tiene una serie de artículos a partir de este año sobre esta cuestión, que la posible existencia de estas soluciones de los fluidos Turing universales esto es que son capaces de simular cualquier máquina de Turing y ahora ya a partir de la siguiente transparencia voy a empezar a introducir las definiciones precisas de máquina de Turing, simulación, etc. Él plantea que si esto existiera uno podría aspirar a usar esta potencia computacional aquí lo que llama puertas lógicas Turing completitud que sean noise tolerant, o sea que cuando hay una pequeña perturbación no se destruya la potencia computacional sobre todo por el tema de la viscosidad del fluido de tal forma que esto ayude a construir, a diseñar una solución que a programar incluso él usa este término una solución que evolucione de forma, bueno, aquí hace la analogía con una máquina de von Neumann autorreplicante, que esto lo que quiere decir son soluciones que se llaman autosimilares que explotan en cierto tiempo finito, es decir, tú partes de un dato inicial suave con energía finita y esta posible solución lo que haría sería empezar a concentrar energías cuando se va acercando a cierto tiempo T mayúscula que es el tiempo de explosión a concentrar la energía en velocidades cada vez más grandes en esferas, en bolas de radio cada vez más pequeño. Entonces, esta es la motivación de Tao para intentar buscar estos ordenadores fluidos, estas soluciones Turing completas y es sin duda una de las principales también junto con Moore y junto con la consecuencia de la indecibilidad para explorar esta potencia computacional de la hidrodinámica o de otros sistemas físicos incluso, ecuaciones de ondas o ecuaciones de Einstein, etc. En estos momentos lamentablemente es muy poco claro, no sabemos cómo se podría usar estas posibles soluciones Turing completas para guiar a otras soluciones distintas que exploten, que desarrollen singularidades en tiempo finito. De hecho, a día de hoy como veremos al final de la charla, como espero que quede claro, ya conocemos, hemos desarrollado el trabajo de los últimos tres años con Eva Miranda, con Robert Cardona, hemos desarrollado y hemos construido ya un número razonable en diferentes contextos de este tipo de soluciones Turing completas con potencia computacional total, pero a día de hoy no sabemos cómo usar eso para resolver el problema de la explosión, el problema de la singularidad en Euler o en Navier-Express. Muy bien, entonces estas son las motivaciones principales, no sé si hay en estos momentos alguna pregunta sobre esta introducción, sobre lo que sería el problema y las motivaciones, porque ahora ya voy a entrar en las definiciones más precisas para poder enunciar los teoremas que hemos probado en estos años. Bien, pues si no hay más preguntas, si no hay preguntas, entonces voy a pasar a... vamos a empezar, bueno, aquí tenemos, como he dicho, hay dos apartados, Hay dos grandes teorías que queremos combinar. Por un lado está la teoría de la computación que tiene que entrar en juego, por supuesto, porque estamos haciendo preguntas sobre potencia computacional, es algo intrínseco a la definición de la pregunta que estamos haciendo y por otro lado tenemos que entender, tenemos que introducir las ecuaciones de la dinámica de los fluidos, porque estamos haciendo preguntas de computación sobre soluciones de los fluidos, con lo cual habrá que entrar en las entrañas de esas ecuaciones. Entonces, ahora en primer lugar voy a hablar de las máquinas de Turing, que es el modelo, uno de los modelos más importantes, más clásicos de computación, hay otros como los automatas celulares, etcétera, pero para nosotros es muy, hasta ahora ha sido el modelo más exitoso, de hecho que también usa Tao, que usa Moore, ha sido el de las máquinas de Turing y después en dos, tres, cuatro slides de transparencias hablaré de las ecuaciones de los fluidos. Entonces, ¿qué es una máquina de Turing? Bueno, es una máquina de Turing, está formada por todos estos objetos, Q, Q mayúscula, es un conjunto de estados, conjunto finito, es decir, puede estar, si queremos llamarlos ABCD, pues serían cuatro estados en ese caso, ABCD. Entre esos estados hay dos estados muy importantes que tienen nombre propio, uno es Q0, el estado inicial, y otro es el QHOLD, que es el estado en el que paras y llegas a ese estado, paras, la máquina para y da un resultado, ha terminado el cálculo. Otro de los elementos que configura una máquina de Turing que aparece en su definición es el alfabeto sigma, que tiene cardinalidad al menos dos, típicamente, pues consideraremos que es 0,1, el típico alfabeto binario, y ahí vas a poder definir la capacidad de un sistema, la memoria de un sistema en términos de los bits, así que podemos pensar que el alfabeto es 0,1, y después tenemos lo que es la dinámica de la máquina de Turing, que es la delta, está dada por la función de transición, es un objeto que yo le doy un elemento en Q, un estado, le doy un elemento en sigma, un elemento en el alfabeto, y me da otro estado, otro elemento del alfabeto, y aquí un número menos 1, 0 y 1, que va a estar relacionado con desplazar a la derecha hacia la izquierda cierta cinta. Ahora pondré cómo opera una máquina de Turing. Entonces, la entrada, el dato inicial, digamos, de la máquina de Turing es el estado en el que te vas, bueno, inicialmente empiezas en el estado Q0, este estado va cambiando, con lo cual lo vas a tener en otro estado Q, y la máquina de Turing va a mirar a lo que es el tape, lo que es una banda que va a estar formada por ceros y unos, una banda infinita. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una representación pictórica, y aquí explicamos cómo funciona una máquina de Turing. En el caso en el que en la máquina de Turing hayamos llegado al estado de parada, entonces, la máquina se detiene, para el algoritmo, y el retorno, el resultado, es esta T, que es esta secuencia de ceros y unos, esta secuencia infinita, como está aquí representada, por ejemplo, el 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, etc. Si no, si el estado en el que nos encontramos en la evolución de la máquina de Turing no es todavía el estado de parada, el QHout, entonces, seguimos computando, y como computamos, pues, a la función de transición le metemos el estado en el que nos encontramos, Q, y T sub 0, que es la posición 0, la posición 0, este está enumerado con los enteros, si hay una posición que responderá a la 0, pues le metemos el elemento del alfabeto de la posición 0, y me va a devolver otro estado Q', otro elemento T' sub 0, y el 0, un número menos 1, 0, 1. Entonces, ahora, el siguiente, lo que es el siguiente elemento en la evolución de la máquina de Turing va a ser Q', hemos sustituido Q por Q'. esta secuencia de 0s y 1s, le vamos a quitar el número que teníamos en la secuencia 0, el T sub 0, lo vamos a quitar, y le vamos a poner el T' 0, que va a ser un 0 o un 1, distinto, esto lo cambia, y ahora vamos a hacer el shift, vamos a desplazar a la izquierda o a la derecha, o sin desplazamiento, en el caso de que esta epsilon sea un 0, y obtendremos así la nueva cinta, la nueva banda de la máquina de Turing y seguirá operando el sistema, irá cambiando la Q, irá cambiando la cinta, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos al estado de parada o eventualmente o nunca lleguemos a ningún estado de parada y esto entra en un bucle infinito en el que jamás deje de calcular el algoritmo. Esto entonces sería la definición de una máquina de Turing, que es lo que vamos a usar a lo largo de toda la charla y entonces ahora en esta siguiente transparencia voy a introducir lo que quiere decir que un sistema dinámico simule una máquina de Turing, porque tenemos en cierto sentido ya la máquina de Turing se puede entender como un sistema dinámico, puedes entenderlo como un sistema dinámico cuya dinámica está descrita por esta función de transición, ¿en qué espacio? Pues lo puedes entender en el espacio de las secuencias, tienes la banda, la banda es una secuencia de ceros y unos y de hecho aquí hay que introducir tanto la Q como la banda, lo que se suele hacer es que se combina todo en una única banda, una única secuencia que tiene toda la información y entonces la dinámica de la máquina de Turing es ir cambiando ceros y unos, ir moviendo esta banda y esa va a ser la dinámica. Por lo tanto no es sorprendente que haya conexiones y que incluso puedas hablar de simular una máquina de Turing incluso una máquina de Turing universal mediante un campo vectorial. Máquina de Turing universal me refiero a una máquina de Turing que contiene a todas las otras máquinas de Turing o que es capaz de simular cualquier otra máquina de Turing. Entonces esto es la definición de un campo vectorial que sea Turing completo. Esto se aplica a difiomorfismos o cualquier otro sistema dinámico incluso en dimensión infinita, etc. Entonces la definición es esta. Decimos que un campo vectorial es Turing completo campo vectorial bueno en R3 estoy poniendo aquí pero lo puedes pensar en cualquier espacio cualquier variedad si para cualquier entero K mayor o igual que 0 dada una máquina de Turing por lo cual esto va a ser para cualquier máquina de Turing que quieras por eso va a ser completo va a ser universal dada la Turing dada un dato inicial una entrada inicial una banda inicial y un subconjunto finito de la secuencia de salida del output T estrella menos K T estrella K formada por estos K elementos dado todos estos datos que son los datos asociados a una máquina de Turing que es su entrada la propia máquina y la salida en la que estamos interesados donde queremos que pare digamos existe un punto del espacio y no solo es una existencia a nivel abstracto sino que es constructible o sea que puede ser es algorítmico puedes construirlo dados estos datos este punto del espacio y cierto abierto del espacio también tal que la órbita del campo X la única órbita por la unicidad en relación a condiciones iniciales la única órbita del campo X que empieza que pasa por el punto P entonces esta única órbita interseca U está abierto si y solo si la máquina de Turing para con un output dado por esto bueno tal que en las posiciones menos K está dado precisamente por este por esta secuencia de ceros y unos esto es lo que quiere decir simular es decir de hecho es mucho más en la práctica es mucho más cuando en todas las construcciones que hemos hecho las construcciones que se hacen en la literatura simular no solo simular una máquina de Turing no solo es que dado los datos que dada una máquina de Turing y dado sus datos de entrada existe un punto del espacio y una trayectoria que va a pasar por cierto abierto si la máquina para es mucho más que eso es que incluso puedes seguir la trayectoria de la máquina de Turing o mejor dicho puedes seguir la evolución de la máquina de Turing porque bueno la máquina de Turing su trayectoria bueno son secuencias es una secuencia de secuencias si queréis entonces de alguna forma esto lo codificas en el espacio de fases del campo vectorial y la órbita la órbita del campo vectorial va recorriendo una serie de puntos que van a estar asociados con la evolución según secuencias de la máquina de Turing por ejemplo aquí tenemos una figura empezaríamos aquí con un dato inicial que está que es el único dato asociado a cierta máquina de Turing con cierta entrada esto va a evolucionar esta órbita del campo y me va va a ir pasando por otros puntos del espacio estos otros puntos van a estar asociados a esta máquina de Turing pero a otros diferentes tapes otras diferentes bandas aquí en la secuencia de ceros y unos hasta que eventualmente la máquina para y el que la máquina pare significa que la trayectoria del campo vectorial del sistema dinámico va a alcanzar cierto abierto y eso con esto ya sabremos automáticamente que la máquina ha parado si nunca alcanza el abierto en caso de que este dato inicial esté asociado a una a un a un dato inicial de la máquina de Turing que nunca para que entra en bucle entonces nunca jamás esta órbita atravesará este conjunto abierto si empezará a hacer lo que sea en el espacio eventualmente puede irse al infinito o puede converger quizá incluso en en un en un cero del campo en una singularidad pero nunca va a alcanzar este abierto y este abierto habitualmente está fijo es el abierto asociado al al estado de parada de la máquina de Turing un abierto puede ser disconexo no tiene por qué tener una única copuente conexa pero es el abierto que me va a decir si si la máquina para simplemente mirando si ciertas trayectorias del sistema dinámico atraviesan esa abierta alcanzan esa abierta tras cierto tiempo esto es lo que queremos decir lo que queremos decir está aquí abajo expresado como correr un algoritmo simular un algoritmo mediante el flujo de un campo vectorial entonces esto es muy importante porque esto esto es lo que vamos a querer decir cuando enunciemos resultados del tipo de tal campo vectorial tal sistema dinámico es Turing completo es decir va a ser capaz de simular cualquier máquina de Turing en este sentido es el sentido habitual que utiliza ya Moore utiliza Tao es la forma de simular más habitual en lo que es la combinación entre teoría de la computación y sistemas dinámicos muy bien entonces ahora ya bueno una vez introducido lo que es máquina de Turing y lo que significa que un sistema dinámico simule una máquina de Turing voy a introducir las ecuaciones de los fluidos ecuaciones de las ecuaciones de Euler en este caso entonces nosotros vamos a trabajar en esta charla en espacio en varias rimanianas es decir una variedad que va a ser dimensión 3 en la charla al final mencionaré algo dimensión más alta pero bueno aquí en la charla es dimensión 3 está dotada de una métrica rimaniana entonces el flujo de fluido que es incompresible es decir el volumen se preserva el volumen de las regiones del fluido se preserva cuando ésta se evoluciona que es incompresible y no viscoso es decir que no tiene fricción interna esto está descrito y además si está en equilibrio el fluido esto está descrito por unas ecuaciones que ya introdujo Euler en el siglo XVIII Leonard Euler que son las ecuaciones de Euler estacionarias ya que estamos en equilibrio un fluido en equilibrio y es este conjunto de ecuaciones en entidades parciales tenemos la ecuación de la derecha esta es la ecuación fácil que significa que esta div es el operador de divergencia el que se estudia el mismo operador bueno no el que se estudia en las clases de cálculo en el grado en la licenciatura porque esto es con respecto a una forma de volumen que no es la estándar necesariamente en el caso de Euclidio pero bueno sería el análogo a lo que es la divergencia en el espacio de Euclidio el operador de divergencia y esto quiere decir es que el fluido es incompresible la divergencia del campo es cero y esta otra ecuación de aquí esto es la derivada covariante este es el símbolo de aquí que habla xx del campo x con respecto a x entonces esto según las ecuaciones de Euler debe ser igual a menos el gradiente de cierta función que es la presión entonces en estas ecuaciones las incógnitas son estas que aparecen aquí x que es el campo de velocidades del fluido esto es un campo vectorial es un sistema dinámico y en este caso como estamos en la situación en equilibrio no depende del tiempo es un sistema dinámico autónomo campo vectorial autónomo que verifica estas ecuaciones entidades parciales y este otro objeto es la presión hidrodinámica del fluido que es una función un objeto escalar en la variedad en M y deben satisfacerse estas condiciones entonces el objetivo es lo que queremos hacer es construir soluciones estacionarias de estas ecuaciones o sea soluciones de estas ecuaciones cuyo campo de velocidades un campo vectorial sea Turing completo como he dicho antes esto significa que cualquier algoritmo computacional se pueda simular usando las órbitas del campo x que en este caso por ser un campo que profede que solución es el campo de velocidades solución de las ecuaciones de Euler de los fluidos tiene una interpretación física muy clara esto lo que significan estas órbitas son simplemente las trayectorias de las partículas fluidas dentro de del fluido que en este caso cubre toda la variedad esto es esto es lo que queremos este es el problema este es lo que queremos probar lo queremos construir y si logramos esto podremos responder afirmativamente la pregunta de Moore sobre la existencia de ordenadores fluidos Turing completos dentro del contexto al menos de fluidos en espacios generales espacios curvos en este caso aquí la métrica lo que va a querer decir es que no es el espacio plano en el que vivimos sino que bueno con ciertas curvaturas podremos crear esta potencia computacional caso de que sea posible ahora lo veremos en la siguiente transparencia para esto vamos a usar lo que es la clase más flexible por muchos motivos de los que no voy a entrar de soluciones estacionarias de Euler que son los que se llaman campos de Beltrán campos de Beltrán y que son los que voy a introducir en esta transparencia la siguiente pondré un ejemplo entonces un campo de Beltrán es un campo vectorial en una variedad M cualquier variedad dimensión 3 que satisface esta ecuación es el rotacional del campo y aquí podemos entender el rotacional bueno sin entrar en la definición como sería la definición cuando tienes una métrica rimaniana pues uno simplemente puede recordar la definición del rotacional en las clases de grado licenciatura de cálculo vectorial entonces es el mismo operador pero aquí adaptado al contexto rimaniano entonces lo que dice la definición de campo de Beltrán es que el rotacional de x debe ser proporcional a x es igual a lambda x donde lambda es cierta constante la constante no anula esto es un campo de Beltrán esto existe siempre en cualquier en cualquier variedad hay muchos infinitos de hecho pero bueno lo importante para nosotros es que estos campos de Beltrán son soluciones si tú tienes una solución de esta ecuación entonces tienes una solución estacionaria de las ecuaciones de Euler con cierta presión que está dada por esta fórmula por tanto lo que queremos decir es que un campo de Beltrán es siempre una solución a este sistema de ecuaciones para cierta presión y los campos de Beltrán y de hecho son importantes no solo en el contexto de la mecánica de fluidos sino en muchos otros contextos en particular en física por ejemplo en magneto-hidrodinámica aparecen a la hora de modelizar equilibrios de magneto-hidrodinámica en atmósferas estelares y en confinamiento de plasmas esto es una imagen por ejemplo de la atmósfera estelar aquí hay una fulguración y estas líneas que son líneas magnéticas o las líneas de un campo son campos son campos de tipo Beltrán y en este contexto no se les llama campos de Beltrán se les llama campos force free de fuerza libre pero son los mismos objetos desde el punto de vista matemático bien un ejemplo hay muchos ejemplos de campos de Beltrán desde el punto de vista geométrico quizá el más interesante o relevante sea el de la fibración de Hoof esto es un campo de Beltrán en S3 en la esfera redonda tridimensional vista como la esfera unidad en R4 o en C2 entonces bueno se la puede dotar de ciertas coordenadas que se llaman campos de Hoof pero bueno en resumen el campo de Hoof es un campo que es tangente a la fibración de Hoof que es un la fibración de Hoof es una fibración de S3 en S2 una sumersión de S3 en S2 que que sus fibras son todas son todas cerradas y todas tienen número de enlaces o sea todas están enlazadas una una con la otra y su enlace es uno y es la típica imagen esto sería bueno esto es una una figura donde aparecen estas estas fibras y lo que nos dice es que este campo de Hoof o bueno la definición de este campo de Hoof es un campo que es tangente estas estas fibras por lo tanto todas las órbitas del campo de Hoof son órbitas periódicas es un campo que todas sus órbitas en la esfera tridimensional son periódicas del mismo periodo de hecho esto resulta ser un campo de Beltrame es un campo de Beltrame para la métrica redonda con respecto a la métrica redonda si tú calculas el rotacional del campo de Hoof con respecto a la métrica redonda te sale que es proporcional al propio campo de hecho y la constante de proporcionalidad es 2 que es el autovalor más bajo del operador rotacional en la esfera entonces este es un ejemplo de campo de Beltrame que de hecho tiene relevancia porque las construcciones que hacemos en cierto sentido están bueno están basadas o coinciden con el campo de Hoof en ciertos conjuntos ciertos dominios de la esfera bien entonces una vez introducido campos de Beltrame y un ejemplo campo de Hoof estamos en estos momentos en disposición de enunciar el primer resultado en esta charla el primer teorema que obtuvimos con Robert con Eva y con Fran y que es el siguiente no sé si hay antes de denunciar de explicar este teorema no sé si hay alguna pregunta o algún comentario bien entonces voy a enunciar el teorema el teorema lo que dice es que existe existe una solución estacionaria de las ecuaciones de Euler el flujo de Euler en ese 13 la tres esfera de hecho bueno lo puedes hacer lo podemos hacer en cualquier variedad pero aquí para fijar la atención vamos a vamos a plantearlo vamos a enunciarlo en la tres esfera para cierta métrica para alguna métrica rimaneana no será la redonda no es la redonda pero bueno existe una métrica que es del tipo Beltrami además este este campo y que además verifica lo que queríamos lo que estábamos buscando es Turing completo es decir es capaz de simular cualquier máquina de Turing o una máquina de Turing universal y simular en el sentido de que los cálculos de cualquier máquina de Turing y para cualquier entrada de esa máquina de Turing yo los puedo ver yo los puedo hacer esos cálculos los puedo computar mirando trayectorias de este campo vectorial de este fluido mirando la trayectoria para diversos puntos iniciales que estarán relacionados con los datos iniciales de las máquinas de Turing y viendo cómo evoluciona si alcanza ciertas regiones de la esfera o si no las alcanza etcétera yo voy a ver cómo me va cómo va evolucionando la máquina de Turing el cálculo que me va dando ese algoritmo esto existe lo construimos y bueno tienes alguna información sobre la métrica la métrica no es la redonda pero sí que es la redonda la canónica en el complemento en el en el exterior de ciertos toros sólidos que están bebidos en la esfera y y todos los cálculos de hecho pero este toros sólido es importante porque todos los cálculos de la máquina de Turing de las máquinas de Turing o de la máquina universal de Turing tienen lugar dentro de esta ración es decir hay una región de la esfera donde donde está de alguna manera embebida la máquina de Turing universal y en el complemento la dinámica de X es muy muy sencilla este campo X de hecho es el campo de Hoff todas las órbitas fuera de cierta región fuera de cierta región son periódicas son son aburridas dinámicas que se repiten infinitamente con el mismo periodo pero cuando se llega al interior de cierta región cierto toro sólido empieza la métrica de la esfera empieza a curvarse empiezas a crear una geometría compleja que no es de curvatura constante y ahí la dinámica del campo empieza a deformarse ya no es esto es otra cosa y llega a ser tan complejo es lo que probamos que existe que pueden simular con sus órbitas cualquier máquina de Turing un corolario como hemos dicho anteriormente al principio de la charla sobre cuando hablábamos del problema de la parada de Turing es que este flujo estacionario esta solución estacionaria va a tener trayectorias indecidibles no va a existir ningún algoritmo que sea capaz de decirme mirando a los datos iniciales de las trayectorias si van a alcanzar si van a intersecar cierto abierto del espacio de la esfera en este caso y cierto todo esto es constructible siempre y existencia también es constructible son cosas que se pueden construir aquí hay un comentario importante y es sobre cómo de robusta es esta construcción lamentablemente hay limitaciones que de hecho están relacionadas con la dificultad es una de las dificultades para pasar construcciones de Euler a construcciones de Navier Stocks donde metes viscosidad y es que no existen sistemas dinámicos que sean Turing completos y que sean robustos en espacios compactos bajo ciertas hipótesis muy muy razonables y robusto quiere decir pues que si yo que si yo perturbo mi sistema dinámico en cierta norma o cierta topología razonable de perturbación robusto sería que siguiera que siguiera siendo Turing completo esto no puede existir por tanto concluimos que esta potencia computacional del campo X se pierde bajo o en principio no podemos garantizar que no se pierda bajo perturbaciones arbitrariamente pequeñas del fluido muy bien entonces voy a hablar un poco ahora de algunas ideas de la demostración a una de las herramientas una de las primeras herramientas no sé si hay alguna alguna duda en relación a estos enunciados o algo de la anterior antes de de explicar brevemente alguna de las herramientas o ideas de la demostración al final creo que las preguntas se realizarán que puedes avanzar de acuerdo perfecto bien entonces una primera herramienta que es de tipo geométrico es la siguiente esto es una se basa en una serie de resultados que habían desarrollado John Ednard y Robert Grice aunque sugeridos por primera vez en una serie de conferencias que dio Dennis Sullivan en el año 94 en CUNY en la Universidad de Nueva York y es una conexión muy interesante que hay entre campos de Beltrami y geometría de contacto y es el siguiente teorema el siguiente teorema que lo que nos dice es que dado un campo de Beltrami que no se anula no tiene ceros entonces cualquier campo de Beltrami sin ceros es el campo de Rep para alguna forma de contacto salvo quizá por un factor factor global una reparametrización y al revés el campo de Rep de una forma de contacto es siempre un campo de Beltrami sin ceros para alguna métrica rimaniana alguna métrica rimaniana en la variedad en la que nos encontremos esto es en dimensión 3 donde vamos a usar este teorema aunque bueno de hecho hay el teorema análogo se puede probar en dimensión más alta y par un recordatorio para aquellos que no estén muy familiarizados con geometría de contacto es que es una forma de contacto una forma de contacto es una una forma en una tres variedad en este caso que es todo lo opuesto a ser integrable es decir si hago alfa wedge de alfa esta tres forma esta tres forma es positiva es proporcionar al volumen a una forma de volumen con un factor que no se anula que es positivo y el campo de red asociado es el único campo vectorial que normaliza la uno forma para que sea uno y está en el kernel de la diferencial de alfa es el campo de red entonces el teorema de Nari-Grais lo que nos dice es que es básicamente lo mismo hablar de campos de red que de campos de Beltrami sinceros los campos de red va a haber una métrica que los haga en Beltrami los campos de Beltrami son campos de red para alguna forma de contacto esa es una primera herramienta que vamos a usar este teorema de Nari-Grais la segunda herramienta está relacionada con dinámica simbólica y esta diseva es una observación muy sencilla y es que el espacio de configuraciones de una máquina de Turing que es el espacio de secuencias como dije mencioné anteriormente el espacio de los espacios de secuencias formadas por ceros y unos se puede identificar con el conjunto de Cantor el conjunto de Cantor estándar en la línea o de forma más provechosa para nosotros de hecho tal como introduce Moore en los años 90 con el conjunto de Cantor cuadrado que es simplemente el conjunto cartesiano del Cantor ternario estándar con el Cantor consigo mismo contenido en el cuadrado 0-1 0-1 al cuadrado entonces el hecho de que el espacio de configuraciones de la máquina de Turing lo puedas identificar de forma biunívoca con un conjunto de Cantor con el Cantor cuadrado en este caso este es el Cantor cuadrado como se construiría dividiendo por tres por tres por tres etcétera permite hacer una asignación entre conjuntos entre estados de la máquina de Turing y puntos de este conjunto y puntos de este conjunto la asignación es muy clásica por ejemplo en el caso en el que el espacio de configuraciones total esté formado por secuencias con ceros y unos como he dicho antes siempre podemos reducir nuestro problema a secuencias solo con ceros y unos entonces dado una secuencia se le puede asociar un conjunto en el Cantor de esta forma un único punto en el Cantor el punto tiene coordenada x coordenada y la coordenada y simplemente será la expansión ternaria cierta expansión ternaria asociadas a las componentes positivas de esta secuencia s0 s1 s2 etcétera son ceros o unos pues si es 0 voy a poner un 0 aquí en esta expansión ternaria y si es un 1 voy a poner un 2 expansión ternaria lo que significa es que este número es i sub 0 el número i sub 0 por 3 a la menos 1 más i sub 1 por 3 a la menos 2 más i sub 2 3 a la menos 3 etcétera ese único número me va a dar un elemento en el conjunto de Cantor y la coordenada x exactamente igual esto me da la coordenada vertical la coordenada horizontal es considerando los elementos en la secuencia que están en la parte negativa el menos 1 el menos 2 etcétera y de esta manera voy a establecer una biyección entre estos conjuntos de secuencias entre los conjuntos de secuencias y el conjunto de Cantor cuadrado entonces una vez hecho esto esta observación es muy importante porque la primera idea que uno extrae es que bien hemos dicho antes que que las máquinas de Turing la máquina de Turing se puede entender con un sistema dinámico en el espacio de secuencias bien como estamos identificando el espacio de secuencias con el conjunto de Cantor podemos entender entonces una máquina de Turing como un sistema dinámico en el conjunto de Cantor una transformación que me coge puntos del conjunto de Cantor y me lleva me los lleva a otros puntos del conjunto de Cantor y esto es el lema bueno esto más una elaboración no trivial es el lema uno de los lemas fundamentales de la teoría de Moore de su artículo del 91 es que dado una máquina de Turing reversible este concepto no lo he definido pero bueno quiere decir es que hay cierta inyectividad en la en la en la en la función de transición entonces existe una aplicación biyectiva de el conjunto de Cantor cuadrado que es lo que se llama un shift generalizado que es conjugada a esta máquina de Turing es lo que hemos dicho antes y de hecho más importante esto lo puede ver Moore construye o es capaz de ver esto como la restricción al Cantor cuadrado de una aplicación de todo el cuadrado perdón no de todo el cuadrado una aplicación lineal a trozos que está definida en un número finito de bloques bloques disjuntos aquí un ejemplo con A B C D entonces para cualquier shift generalizado para cualquier máquina de Turing yo la voy a poder entender como una transformación de conjuntos de bloques en conjuntos de bloques que que es muy sencilla en el sentido de que básicamente la transformación en cada bloque es lineal es bueno es una traslación o es una cosa que se llama transformación de Baker que básicamente es como estirar y estrujar en ciertas direcciones y y esto es con un conjunto número finito de componentes y aquí tenemos un ejemplo en el que C y D se trasladan verticalmente C' D' y A y B es lo que es básicamente una traslación compuesta con una transformación de Baker que es que la estás trasladando y la estás estirando tanto la A' como la D'. Entonces este teorema tan importante de Moore esto lo que te permite es que es ver cualquier máquina de Turing la dinámica de cualquier máquina de Turing como una dinámica entre entre bloques en conjuntos de bloques del cuadrado del cuadrado de unidad por supuesto dependiendo de la máquina de Turing estos bloques serán distintos no están fijados serán distintos bloques siempre finito pero distintos y la dinámica entre bloques entre bloques será distinta también bien entonces usando esta teoría de Moore este teorema de Moore uno de los resultados principales que probamos es que existe un difeomorfismo que preserva el área el difeomorfismo del disco que preserva el área y que es C-infinito que es suave que es Turing completo bueno aquí verifico una condición técnica adicional que es que este difeomorfismo es la identidad en un entorno del borde del disco y esto básicamente bueno si vemos lo que es el lema de Moore en el lema de Moore hemos dicho que que yo puedo simular una máquina de Turing universal con una transformación de bloques por ejemplo esta esta no es universal esto no simula una máquina universal pero bueno es un ejemplo para que veamos qué significa una transformación en bloques y el teorema que probamos es que digamos estos bloques estos huecos que quedan entre los bloques donde no está definida la transformación la transformación solo está definida en estos bloques entonces estos huecos se pueden rellenar se pueden rellenar y podemos podemos crear podemos extender la transformación por bloques en un difeomorfismo de todo el disco que es además suave no tiene ningún tipo de discontinuidad y después esta primera idea de rellenar los huecos tiene que complementarse con otra idea que está basada en el método del camino de Mozart que asegura que la extensión preserva área y esto es muy importante el hecho de que sea un difeomorfismo que preserve área bien entonces ya con este armados con esta proposición ya podemos probar podemos finalizar la construcción del teorema este es un paso previo el paso previo es que dada cualquier variedad de contacto y cualquier difeomorfismo del disco que es la identidad cerca del borde existe una forma de contacto cuyo campo de red tiene una aplicación de Pocaret que es conjugada a fi es decir dado el difeomorfismo lo que hacemos es una una técnica de suspensión para construir un campo vectorial que que de alguna manera me me dé cuando cuando nos fijamos en el en la dinámica en el disco la primera intersección en el disco la primera aplicación de Pocaret me dé este difeomorfismo prescrito entonces este es un teorema general aquí esto no tiene nada que ver con ser Turing completo lo que te dice es que cualquier difeomorfismo del disco lo puedes meter como aplicación de Pocaret y un campo de red para cualquier forma de contacto y y entonces usando este método auxiliar lo que hacemos es vamos a vamos a fijar la variedad por ejemplo tenemos S3 es lo que decíamos antes y vamos a fijar la estructura de contacto que va a ser la estándar en este caso porque queremos hacerlo con la estándar y cogemos ¿qué difeomorfismo cogeremos? cogeremos el difeomorfismo que hemos probado en la proposición anterior el difeomorfismo del disco que sabemos que es Turing completo que sabemos que simula cualquier máquina de Turing y entonces usaremos este teorema para para generar un campo de red que tenga este difeomorfismo como primera aplicación de retorno haciendo una suspensión del difeomorfismo algo como aparece de esta figura y una vez dado una vez obtenemos este campo de red cuyo cuya aplicación de Poincaré es Turing completa él en sí mismo es Turing completo y vamos a poder construir o vamos a poder decir que hay una solución fluide-fluido que es Turing completa por el hecho de la correspondencia que hemos que he explicado antes cualquier campo de red según nos decía el teorema de Knight y Gras y Gras es campo de Beltrami por tanto solución estacionaria para cierta métrica en el espacio en el que nos encontramos en este momento en S3 y con eso acabaremos la demostración de este teorema que había anunciado bien aquí ahora la cuestión es que estas soluciones de fluido que hemos construido hasta ahora están definidas en un espacio con curvatura la verdad están en la esfera la tresesfera pero con una métrica que no es la redonda tiene curvatura variable dentro de cierta región de cierto toro sólido la pregunta es ¿se pueden construir existen sistemas Turing completos? es decir que sean capaces de simular cualquier máquina de Turing en el espacio Euclidio o en el toro con la métrica plana o en la esfera con la métrica redonda se puede fijar la métrica de alguna manera que es lo que de hecho tiene mayor relevancia para lo que es la mecánica de fluidos para la física matemática bien la cuestión es que sí se puede hacer este es un resultado más reciente con Robert y con Eva donde probamos que en efecto existe una solución estacionaria un flujo estacionario de Euler en R3 espacio Euclidio métrica Euclidia que es de tipo Beltrami y que puede simular cualquier máquina de Turing es Turing completo en el sentido que comentaba antes algunas propiedades de este campo ya en la demostración de esto no da tiempo sería más largo de contar pero bueno algunas propiedades de este campo es que este campo no tiene energía finita su campo su normal E2 su campo suave por supuesto es analítico incluso pero no tiene no tiene energía finita con lo cual es difícil de interpretar como una solución de fluido física al no tener energía finita una segunda una segunda propiedad es que es donde donde sucede la computación donde está embebida donde está metida la máquina de Turing la máquina de Turing está metida para este campo dentro de cierto plano invariante el plano Z igual a cero por ejemplo un plano invariante es decir el campo es tangente este plano es un plano que deja invariante la dinámica del campo entonces ahí en ese plano es es donde tienes todos los todos los cálculos de la máquina de Turing y una última propiedad que es interesante esto es es positiva esta propiedad es que tiene cierta robustez de la capacidad computacional del campo de este campo restringido a cero el campo que hace la dinámica de Turing pero es débil en el sentido de que persiste si lo perturbamos con una función una perturbación que decae suficientemente rápido en infinitud no es una perturbación uniforme sino que tiene que decaer como una doble exponencia cuando nos alejamos a infinitud tiene que decaer muy rápido para que el error no sea tan grande como para destruir la capacidad computacional de la dinámica entonces como he comentado antes no voy a hablar de la demostración de este resultado no es geométrica ya en este caso porque es una es una demostración es un resultado en el espacio Euclidio pero usa dos ingredientes uno es un teorema una versión del teorema de Cuchico Valeskaya en este caso para campos de Beltrami y de tipo global para obtener soluciones globales y la segunda bueno usa la construcción de lo que es el campo que es la parte una de las partes más largas del trabajo es la construcción de ciertos campos gradiente en el plano que son Turing completos y aquí usas una serie de ideas y técnicas de la teoría de sistemas dinámicos gradiente entonces ya para bueno voy a yo creo que tendría que terminar ¿no? Gerior o quizá tengo un par de minutos o puede concluir ya porque estamos está casi terminando perfecto ya para terminar bueno aquí hay es una de las consecuencias que simplemente lo voy a anunciar no voy a explicar nada más la existencia en la esfera bidimensional de campos que son Turing completos y sin embargo tienen entropía topológica cero con lo cual aquí lo que te está demostrando esto es que estos dos tipos de complejidad la complejidad computacional ¿no? de ser Turing completo y la complejidad del caos de la entropía topológica en principio son independientes y en un segundo y un último resultado que quería comentar es es que si podemos hacer estas esta construcción Euclidia que es que es en el espacio no compacto Euclidio si podríamos hacerlo por ejemplo en el en el tres toro con la métrica plana entonces aquí hay una serie de dificultades que están relacionadas con con lo que se llama la hipótesis de Charles Turing espacio acotado espacio acotado etcétera pero bueno lo que hemos probado no hemos podido construir no hemos sabido construir una solución del fluido en el toro plano que sea Turing completa pero sí que somos capaces de simular si fijas el número de bits la potencia computacional de la máquina siempre finita siempre finita es decir máquinas solo simulando máquinas de Turing hasta cierta memoria hasta cierto número de bits que llamaremos K entonces podemos construir una solución del fluido en este espacio compacto plano que la simula que la simula pero con energía muy grande es decir al menos la energía es una triple exponencial en el número de bits de la máquina que quiere simular claro si quiere simular una máquina universal la máquina universal requiere computación infinita entonces para el espacio compacto con la métrica plana con las construcciones que hemos hecho necesitaríamos una energía infinita con lo cual no llegamos hasta eso en el caso plano hemos visto que antes cuando curvas la métrica cuando la deformas si puedes construir en un espacio compacto cosas que son Turing completas pero aquí en el caso plano todavía no hemos sabido hacerlo y finalmente bueno hay un último resultado sobre que no he mencionado que es sobre la existencia de soluciones dependientes del tiempo dependientes del tiempo es decir fuera del equilibrio que son Turing completas esto también es un resultado que hemos probado recientemente es otro teorema con Robert y con Eva y es la existencia la definición no voy a entrar porque ya estoy fuera de tiempo pero digamos lo que te quiero decir es que existen soluciones que dependen del tiempo que no están en el equilibrio que son capaces de simular en algún sentido una máquina universal de Turing pero para poder hacer esto el precio que pagamos con la construcción que usamos es que la variedad en la que vive este fluido es de dimensión enorme esto no es una broma es la estimación real que somos capaces de hacer lo mejor que somos capaces de hacer que es 10 a la 35 la dimensión del espacio en el que existiría con estas técnicas las que podrías probar con estas técnicas la existencia de una máquina de un fluido fuera del equilibrio que es Turing universal y bueno yo creo que ya estamos fuera del tiempo y muchas gracias por la atención la foto de aquí a la izquierda esta es Robert Eva ya la conocéis y Fran a la derecha y ahora si tenéis cuestiones o comentarios excelente vamos a abrir ahora una sesión de preguntas quien tenga una pregunta puede proceder a levantar la mano con la palabra había quizá algo en el chat no ha parecido ver algo en el chat perdón si no hay preguntas ay no he levantado la mano a ver voy a levantar la mano ¿cómo se levanta la mano aquí? ah sí aquí ya bueno adelante doctor bueno es interesante porque hay algunos elementos combinatorios ahí que se pueden observar no tan directamente pero sí y algunos aspectos relacionados con cierto tipo de transformaciones por ejemplo me llama la atención esas transformaciones sobre el producto cartesiano por así decirlo de dos cantos de los dos cantos que hay ahí y bueno me llamó mucho la atención también que hay elementos de integrabilidad como por ejemplo ver que la divergencia del campo es cero mirar como entonces mi pregunta es la siguiente estos estos campos hay digamos bajo si han estudiado si bajo algunas restricciones pueden ser hamiltonianos bueno esto es bueno es otra cuestión porque aquí nosotros lo que estudiamos son las soluciones de las ecuaciones de Euler de los fluidos en dimensión 3 es lo que he contado aquí dimensión 3 y esto no es hamiltoniano estos son campos que preservan el volumen y entonces aquí no tiene ninguna estructura hamiltoniana si la tiene o en el tipo de construcciones que hacemos nosotros con con el análogo dimensión impar digamos de lo hamiltoniano o de lo simplético que es lo contacto entonces lo que sí puedes hacer lo que sí tiene sentido es hacer preguntas análogas de este tipo de de Turing completitud o Turing universalidad para campos hamiltonianos ya no estás pensando en fluidos sino en problemas de mecánica existirá existirá en R4 pongamos o en o en el cotangente de una variedad o lo que sea un hamiltoniano cuyo flujo hamiltoniano sea sea Turing completo esta pregunta es interesante esto está esto está hecho esto se conoce el propio Tao tiene construcciones de TNES Tao tiene un artículo 2017 2018 donde construye campos hamiltonianos Turing completos además de formas de una forma de lo que llaman la forma natural hamiltoniano natural cinética más potencial para un pozo para pozos de potenciales etcétera y bueno puedes hacer otro tipo de construcciones Robert Robert Cardona está trabajando en esto y sé que ha construido también otros campos hamiltonianos que son en cualquier dimensión de muchos tipos que son Turing completos incluso que son universales en algún sentido más fuerte que el de Turing completitud con lo cual esto está estudiado hay literatura sobre sistemas hamiltonianos que son Turing sí yo estaba pensando más que nada por el hecho de que como tenías dimensión 3 podía tratar de o sea estaba pensando en hamiltonianos no autónomos o sea de un grado y medio de libertad entonces digamos en lugar de pensar en X Y y Z pensar en X Y y T donde exactamente era como pero gracias por la por la por la respuesta porque claro no no había pensado en el caso de que pudiese se pudiese estudiar a dimensión 4 en cualquier dimensión se puede estudiar sí sí aquí lo único claro aquí son bueno estos son campos si son campos que preservan volumen son campos de vergencia cero hay cierta conexión pero no son no puedes verlo siempre como campos en grado uno y medio de libertad de esto de dos variables espaciales más el tiempo en algunos contextos sí por ejemplo los campos de vergencia cero que son rotacionalmente simétricos así que puedes ver el ángulo como el tiempo y tal este tipo de cosas aquí no sería conservativo por lo tanto la divergencia no sería cero exacto sí o sea me refiero que en el de grado y medio de libertad fallaría esto de la divergencia del campo claro sí bueno entonces si te escapas de la divergencia es otro es otro contexto pero esperamos incluso o sea sí los campos algunos campos de divergencia cero sí se pueden ver como como campos de grado y medio de libertad esto simplemente por ejemplo campos que son rotacionalmente simétricos entonces puedes reducir si lo escribes por ejemplo en coordenadas cilíndricas rz y fi entonces el plano de fase sería el rz el plano de rz y el fi lo puedes entender como el tiempo entonces esto sí que esto se puede hacer pero no es general no es general o sea hay como que condiciones particulares no es general no es general porque esto requiere una serie de condiciones vale no sé si hay otra pregunta porque yo tengo otra pregunta más pero yo quiero respetar si hay algún otro participante que quiera decir algo Herior puedo entonces hacer otra pregunta claro adelante sí ah bueno perfecto no Daniel muchas muchas bueno más que pregunta pues agradecerte por digamos esta magnífica conferencia aunque no me corresponde a mí sino a los organizadores pero igual me surgieron muchas dudas que en algún momento para no abarcar toda la sección de preguntas te haré y el tema muy interesante también me respondiste sin querer otra pregunta que tenía que era quería saber quién era el Cardona que aparece pero ya sé que es Robert Robert Cardona es que hay alguien en Colombia que trabaja en geometría que se llama Alex Cardona entonces pensé que era Robert que fue estudiante de Eva y ahora está de postdoc en Estrasburgo ah perfecto cualquier duda que surja en el futuro me podéis escribir sin ningún problema intercambiamos chateamos claro que sí igual igual veremos la grabación varias veces para poder hacerte las preguntas concretas y puntualmente porque ha sido muy difícil seguirte porque el tema es especializado pero sí que quedan algunas ideas claras y algunos elementos bien interesantes sí es interesante esto es muy general lo que significa sobre todo la idea de que por un lado tienes el mundo de los sistemas dinámicos tienes campos vectoriales integras sus órbitas y quieres entender algo de la dinámica de eso y por otro lado tienes las máquinas de Turin los algoritmos informáticos etcétera entonces es interesante está lo que es la definición y el hecho de que está bien establecido lo que significa que un sistema dinámico simule una máquina de Turin que es en este sentido que de alguna forma la evolución de la máquina de Turin la metes dentro de las órbitas del sistema dinámico esta definición entonces dada esta definición uno puede preguntarse sobre la existencia de sistemas dinámicos Turin completos en muchos contextos un contexto es este que comentaba de lo de Moore de lo que ha sido la charla hoy en hidrodinámica soluciones de los fluidos sistemas dinámicos que son soluciones de fluidos y que son Turin completos otro contexto es el hamiltoniano en cualquier dimensión en cualquier espacio de fase dado un hamiltoniano en R2N existirá un es Turin completo o existen Turin completos hamiltonianos algún potencial incluso sistemas integrables es un problema interesante que no es que está abierto hasta donde yo sé es una cosa que preguntó Boris Kessin hace tiempo pueden ser integrables puedo tener un sistema hamiltoniano integrable en dimensión muy alta quizá integrabilidad en qué sentido integrabilidad ahí habría que matizar probablemente que sea Turin completo también tienes ahí un abanico enorme de posibilidades de cualquier clase tu clase favorita de sistemas dinámicos ya sea continuo ya sea discretos puedes hablar de transformaciones del plano del cantor como en este caso puedes hablar de otro tipo de conjunto están los automatas celulares eso sí que es clásico que los automatas celulares al juego de la vida es universal puedes simular cualquier juego de la vida de Conway pero en tu sistema en tu dinámica favorita uno siempre que sea suficientemente rica si es una dinámica muy rígida pues no no tienes tanta complejidad pero si es suficientemente rica pues te puedes plantear esta pregunta de si existirá algún 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 sistema dinámico dentro de esta clase que que sea un ordenador universal que tenga la capacidad de Turin universalidad por ejemplo entonces pues muy recientemente entré en la clase de los sistemas dinámicos planos en el plano autónomo pues eso es lo que hemos hecho nosotros eso no se sabía antes por ejemplo aquí en el es uno de los para probar este teorema tenemos que construir un sistema dinámico en el plano que es Turin completo un sistema dinámico que está dado por una que es analítico un campo analítico en el plano que es que es un gradiente además este sistema dinámico y que tiene competitivo de Turin por ejemplo está abierto si se puede hacer con un polinomio sistemas polinómicos en lo que habéis trabajado tú has trabajado mucho primitivo otra gente puede habrá algún sistema polinómico en el plano en dimensión más alta se sabe pero en el plano un sistema polinómico de grado suficientemente alto grado 550 no sé tal que sea universal Turin sea Turin universal esto no se sabe esto está abierto si hay construcciones de sistemas polinómicos en R no recuerdo ahora mismo las dimensiones en R18 con 18 dimensiones y con grado 37 estoy inventándome un poco los números pero se saben están calculados los números donde eso se sabe donde existen estos sistemas polinómicos completos Turin completos pero si fijas la dimensión y fijas el grado tampoco lo sabes por ejemplo el análogo a lo que sería el problema de Hilbert famoso problema de Hilbert de los ciclos límite intenta acotar e intenta acotar el número de ciclos límite dar una cota en términos del grado del polinomio del sistema dinámico pues aquí puedes intentar plantearte algo parecido en cuanto a la capacidad computacional según el grado pues si el grado es 2 sistemas cuadráticos si el grado es 3 cúbicos etc hasta cuántos bits de memoria hasta cuánta capacidad computacional puedo simular con esos polinomios estos problemas interesantísimos que están abiertos por completo no se sabe casi nada y ya paro que se estoy echando aquí una matraca no no fantástico la verdad fantástico muchas gracias Daniel Herior me permites compartir pantalla antes de que tú hagas el cierre y así hay una pregunta en el chat Daniel si Reyes desde Chile nos pregunta si puedes facilitarle las referencias precisas de tu trabajo lo voy a poner lo puedo poner por ejemplo en el chat quizás si lo puedo poner en el chat lo puedo escribir aquí entonces la mayoría de la charla ha sido sobre esta construcción en la esfera esta construcción geométrica entonces esto está en un artículo que está en es en colaboración con Robert Cardona Eva Miranda estoy escribiéndolo ahora yo y Francisco Presas y esto está publicado en 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 PINAS PINAS Proceedings of the National Academy of Sciences 2021 este año y y después este último que también está en Archive también está lo podéis encontrar en Archive este y también el otro trabajo que he hablado del Euclidio del caso Euclidio este también lo podéis encontrar en Archive si nos ponéis estos somos Cardona Miranda y yo si nos ponéis en la búsqueda en Archive lo encontráis Cardona Miranda esto esto lo colgamos en Archive en el 2021 está todavía todavía no está aceptado matemáticas como son tan rápidos en todo pues pueden tardar meses años muy curioso que si comparas con otras ciencias ¿verdad? otras ciencias es rapidísimo el proceso de publicación y matemáticas todo tiene otros tiempos perfecto Herion me permites digamos presentar algo antes de tu cierre para perfecto voy a compartir más que nada agradecer a los a ver yo creo que se alcanza a ver pues aquí está agradecemos digamos al instituto de matemáticas que es uno de los sponsors de la red gracia tenemos aquí también nuestra red que este es nuestro logo a ver un momento perdón y agradecemos también a Sembrando Pensamiento Científico que nos ha facilitado las herramientas tecnológicas como el Zoom y todo este tema del control anti ¿cómo se dice? digamos anti-saboteo y pues eso es agradecer a a cada una de esas entidades eso era todo de mi parte muchas gracias y bueno muchas gracias por la por la invitación en nombre del equipo gracias a todos los organizadores lo mejor para para esta iniciativa fantástica y nada cualquier cualquier duda cualquier pregunta que pueda surgir me escribís y y os contestaré encantado muchas gracias 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 gracias